Vamos a hacer un tramo de camino maldonado Oh, quizá lo hacemos todo Hay muchos más locales de lo que habían antes en este tramo acá Acá estoy yendo, ahí está la policía caminera, mano izquierda Este es camino maldonado y Enrique Vidal, Eusebio Vidal quiero decir Estoy yendo hacia afuera Oferta, puerta interior, mil setecientos cincuenta pesos Las viviendas, allí atrás es donde venía a estudiar guitarra hace años Rubén Darío, las viviendas de Rubén Darío No hay la cuña Acá creo que es Cochabamba Acá a la derecha Acá a la derecha está el club ciclista Fénix Fénix, Fénix Ahí que organizan La vuelta ciclista o alguna de esas Acá estamos por llegar a una cuadra de Libia Bastantes locales se han armado Todo acá Antes no había nada Ahora Hay bastantes Bastantes negocios Camino abandonado y Pesteroa Acá va la policía ¿Qué pasó? Ven a uno Papeles, papeles señor Acá estamos en Libia Justino derecha acá Acá estamos en Libia Acá vamos a la izquierda Allí No sé si todavía es Era el Instituto del Ciego Allí, ahí al fondo No sé si todavía es Ahí está el supermercado Tata Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Creo que estamos acá Vamos a seguir más adelante Complejo deportivo Vaca loca Acá está la iglesia No sé cómo se llama Esa iglesia Santa María Santa María O Liceo Acá Abajo a la derecha Han hecho una vivienda Creo que es donde Jorge vive Liceo 58 En la escuelita Ahí ya lo cubriste en la escuela Acá está Anda Ahora ha terminado el recreo Acá está la escuela de policial Estudian los policías Para ser policías Oh, pero este ha hecho un de Oh, la escuela policial Camino Maldonado Y Nápoles Acá están las viviendas estas Que Estas viviendas eran viejas Cuando yo era chico Y ahora que yo estoy viejo La vivienda Ahí están Atada con alambre Una en color Otra otra Enrejada Puestos de fruta y verdura Leña Esta bajadita de acá En los pichis No sé si todavía Pero en la tabada media Esta parte de acá mismo En la noche Hay Rancho para la izquierda Rancho para la derecha Pero en la zona media Conflictiva en la noche Les harían al paso Ahí No sé ahora Si ha mejorado un poco O no Esta es la subidita Donde eran los Antiguos La Roche Claro Era acá A ver no sé qué El hombre vendiendo todo Un día Rosas de cuero Ahora es Megalax Laboratorio Parece que Una vivienda Que hicieron acá Para tenerla de la basura Estaba bajando acá Estaba haciendo Oh Estaba haciendo las veredas Y acá Acá estamos en Libia Ok Este barrio Cuando era chico No parecía nada Grave En barrio común y corriente Hoy en día Dios Se ha puesto complicado Muchas Se pasan muchas cosas Siempre Salen las noticias Algo que ha pasado Perdón Estuve pulsando con la roja Mal La estación de servicios De Libia Un monumento Un charrúa O algo Nunca lo vi O será de nuevo Un monumento Un monumento Un charrúa Una menor idea Nunca lo vi Si estaba eso ahí Nunca lo vi Y acá estaríamos saliendo De la No sé si la parte urbana La llamaríamos así Aquí está la brigada de infantería El cuartel Cuartel Las Piedras Brigada de infantería Número 1 Instituto Militar de Armas Y Especialidades La llamaríamos aquí Es donde era la antigua General Electric Ahí estaba la planta De la General Electric Hace muchos años Hoy en día No sé qué hacen Veo cables ahí Bicol Acá estoy llegando Al 16 Se ha poblado mucho Este es el 16 El kilómetro 16 No sé si Que nombre El barrio oeste No sé No sé Como El 16 Porque no sé Está en el kilómetro 16 Creo Muy poblado Muy poblado Ahí a la derecha Para el fondo Trabaja Mario El complejo deportivo De los hermanos maristas De Cristian Ibar De Cristian Ibar La escuela Esto acá derecho A la derecha A la derecha Es donde trabajó papá Hace muchos años Cuando hicieron todo esto Se llamaba Era el campus de Maldonado Hoy en día es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Y bueno Acá trabajó papá Cuando Construyeron todo esto Hace mil años Me acuerdo Yo era chiquito Y vine Muchas veces Andaba ahí adentro Adentro de la obra Ahí Metiendo mis narices Por acá está la Está la ruta 102 A mano derecha Pero Todo esto que han hecho Acá a mano izquierda Se llama la perimetral Esa Esta ruta justamente Que Que une O que va ahora Acá del camino Maldonado Todo allá hacia la izquierda Y corta Y une Allá La ruta 1 La ruta 5 Entonces Si vos venís de Colonia O venís de aquella zona No tenés por qué entrar a Montevideo Venís por ahí Por la perimetral Esa ruta que está impecable Y Te va a ir todo eso Y salís acá Camila Maldonado En la ruta 8 O seguís Por la 102 Y agarrás la Al aeropuerto O Agarrás la intervaniaria Y seguís rumbo al este Acá a mano izquierda Está lo que es todo eso Se llama la zona América Donde hay Todo ese negocio Es una Una zona franca A donde tienen Las oficinas Y todo eso Muchas empresas Vamos a agarrar por acá Porque acá adelante está El estadio de Peñarol Esta sería la ruta 102 Esta sería la ruta 102 Ahora nos vamos La intervaniaria rumbo al este O hacia el aeropuerto Y acá está El club atlético Piñarol Campeón del siglo Estadio de Piñarol Qué buen estadio Está en ahí Una locomotora Una locomotora Un ex Jaw 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 Un ej insulto Gracias.